vámonos con nuestros amigos diosesa especialmente al teatro telcel recordarles que más de 50 mil personas han sido parte de los ilusionistas este increíble show de magia este espectáculo que ha dejado maravillados adultos y niños por igual quienes día a día abarrotan el teatro telcel en plaza caso con el único objetivo de sorprenderse por las alucinantes acrobacias y actos de los magos más aclamados del mundo las últimas funciones hasta el 25 de junio así que aproveche y adquiere estos boletos por medio de ticketmaster.com.mx o en la taquilla del teatro telcel muchos medios de comunicación han calificado este espectáculo como magnífico siete de los mejores magos del mundo se reúnen en un show que ha dado la vuelta al mundo quienes además de lograr poner en trance a 40 personas en el escenario llevan al público de todas las edades a momentos de alegría tristeza y sorpresa al ver por ejemplo una mitad del cuerpo caminando es lo que declaran nuestros amigos de 1 tv al respecto de este maravilloso pero en sí todos los medios coinciden con un espectáculo mayúsculo y espectacular así que últimas funciones no se lo pierdan aprovechen nosotros continuamos en vámonos de bajos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias gracias